Continuamos con más de esta edición especial desde los estudios de primer impacto y aquí está una de sus conductoras, Michelle Galván, bienvenida a Grupo de Medios Telemicros República Dominicana. Oye, qué gusto estar con todos ustedes, un beso muy grande a toda mi gente de República Dominicana, ojalá muy pronto pueda estar con ustedes, qué delicioso paraíso, de verdad, me encanta. Te vimos recientemente haciendo algo diferente en la alfombra de Premio Lo Nuestro y te vimos con un corte que ahora me doy, no sé qué pasó, creció. Un poquito. No, mira que todo el mundo creía que me había cortado el cabello, pero realmente Franz, Franz Muñoz, hizo un truco maravilloso, un truco de impacto. Empezamos a cortar el cabello y le dije, no, 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 espérate, no tenemos tiempo, tenemos el tiempo encima, ¿qué podemos hacer, mi hijo? Pongamos esta peluca que traigo aquí y yo, ¿de verdad me vas a poner una peluca? Sí, pongamos la peluca, si es que usé una peluca. ¿Por qué no, señora? ¿Por qué no usar una peluca corta si normalmente usamos esas extensiones largas que parece que traemos el caballo encima? ¿Por qué no? Y quedaste bellísima y también atrevida en el vestuario. Yo dije, Michelle llegó con todo. No, sí, tenía que atreverme, quería hacer algo diferente, quería que ustedes me vieran totalmente diferente a lo que hacemos en Primer Impacto. Yo comencé modelando cuando tenía 12 años, entonces para mí, pues no hay ninguna pena, ¿no? Lo que me pongas a hacer, trato de hacerlo al 100%. Cuéntame de la dinámica que se vive aquí, ¿a qué hora llegas? ¿Qué haces? Para que la gente conozca lo que no ve allá en sus hogares. Sí, bueno, mira, a las 9 de la mañana comienza nuestra primera junta de historia. ¿9 de la mañana? Bueno, ya estoy yo desperta desde antes. Hoy Megan me abrió la ventana y me dijo, mami, ya salió el sol, levántate. Y yo, mi amor, he dormido cuatro horas, por favor. No, pues así comienza mi día, ¿verdad? Entre cambiar pañales, darle de desayunar a mi niña y prepararla y estar escuchando la primera junta editorial que tenemos en Primer Impacto a las 9 de la mañana. Y después, a las 2 de la tarde, tenemos otra junta. Y todo puede cambiar, lo que ya planeamos durante el día, si tenemos un breaking news o pasa algo. Y cuéntame, ya luego que llegas aquí, al edificio de Univision, ¿qué es todo lo que haces antes del show? Bueno, pues hago muchas cosas antes del show. Claro, tenemos la parte de como mujer y como presentadora, de que tenemos que vernos lindas, impecables para todos ustedes, para que tengan una muy buena imagen de Primer Impacto. Y sobre todo, y lo más importante, es que yo siento esa responsabilidad de que no me puedo equivocar. Para mí es muy importante leer cada letra, cada palabra, porque es el trabajo de todos nuestros compañeros que caen sobre nuestros hombros. Y para mí eso es una responsabilidad bien grande. Como madre, ¿cómo te haces de despegar un poquito el corazón cuando presentas esas notas que tienen que ver con niños, que son reportajes sumamente increíbles de pensar que son reales, pero sí, pasan? ¿Cómo lo haces? Mira, no puedo. La verdad es que yo sí he llegado llorando a mi casa. Por ejemplo, tenemos un caso bien duro, que es el caso de Antonio Ábalos. Ese caso me tiene así, mira, con la cabeza. Yo llego y le cuento cosas a Fernando, mi esposo, o ahora que está mi mamá, le cuento cosas. Mira, yo hoy pasó esto y hoy pasó otro. O sea, por más que te quieras desconectar, no se puede. Yo soy una persona súper sensible. No, es difícil. ¿Y te ha tocado en medio de aquí, del en vivo, de que una lágrima salga, de que te veas afectada? Mira, yo crecí en una escuela, empecé periodismo muy chiquita, y bueno, en las noticias desde muy niña también, donde me decían, no puedes llorar. Pero, ¿por qué no? Porque también somos seres humanos. Yo creo que la empatía es la que también hace al periodista y a la persona que está frente a cámara. Y es imposible no sentir, ¿no? Y pedir justicia sobre todo eso. Así que, sí, yo soy una persona muy sensible. Anécdotas que ha ocurrido en vivo. No sé si risas por algo que pasa, ataques de risa. ¿Qué pudieras compartir con nuestro público? Una vez estábamos aquí, Pamela y yo, y de repente mi silla se empezó a bajar así. Y entonces yo empecé con los brazos así, pero con una fuerza para mantener el nivel que tenía Pamela y tenía yo con la silla. Pero ya la silla estaba rompiéndose. Gracias a Dios que nos fuimos a corte comercial. Y cuando nos fuimos a corte comercial, yo ya no aguantaba y me senté y la silla se rompió. ¡Wow! ¡Wow! Son cosas que usted no ve, señora. ¿Cómo coordinan los vestuarios? Le comentaba a Pamela que decía, bueno, algunas veces las vemos con el mismo color. Hasta pudiéramos pensar es que se llaman, se coordinan o pasa así espontáneo. Mira, normalmente nos mandamos un mensajito súper temprano de que voy de verde, voy de rojo. Así para que no parezca Halloween al aire o no parezca Navidad, ¿verdad? Pero cuando no tenemos el tiempo, venimos coordinadas. Nos pasó algo muy curioso en Premio de lo Nuestro. Llegamos a los ensayos y parecía que nos habíamos puesto de acuerdo que habíamos ido a comprar las botas a la misma tienda. Y no, fue casualidad. Yo creo que es la conexión que vas teniendo con tu compañera. Finalmente quisiera que nos compartieras anécdotas con artistas. Te vemos que cuando entrevistas a artistas, como vemos una Michelle diferente, que se atreve a pedir una foto, a decirle que era su fan. Y vemos una Michelle muy cercana, que se identifica a la audiencia con esa actitud. Cuéntame alguna experiencia con artistas que tú soñabas con conocerlo y se te dio gracias al trabajo. Bueno, te puedo contar lo que me pasó ayer. De verdad que en una de mis listas así de algún día, hasta lo puse así como en un vision board que tenemos de algún día voy a hacer esto. Conocer a Intocable y tomarme una foto con Intocable me hasta me pongo nerviosa. Cuando me van diciendo, es la primera vez que Intocable recorre una alfombra en una premiación, yo dije, no, esa entrevista tiene que ser mía, por favor, Dios mío, por favor. Y me dicen, Michelle, ¿haces tú? Y yo, no, olvídate. O sea, fue como sacarme la lotería, la lotería. Y te vimos con Chayanne también. Ay, Chayanne divino, divino, es una persona tan divina. Me enseñó a bailar. Para mí me encanta lo que tú dices, tener esa versatilidad, donde puedo ser yo realmente como menos seria, porque tengo mi lado serio, pero también tengo mi lado de donde soy yo. ¿Te recuerdas los pasitos de Chayanne? Claro que sí. ¿Cuáles son? Gracias, Michelle, por estos minutos. Y sabes que cuentas con el cariño de República Dominicana que les ve todas las tardes por Telemicro. Oye, pero yo quiero que tú me enseñes a bailar pericorripiado. Sí, ¿quieres pedir la entrevista así? Claro. ¿Cómo ibas a soltar el micrófono? No, 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 no.